Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al iniciar un nuevo mes, deseo que Dios sea la roca fuerte donde apoyes tu vida, que sea la fuente de agua viva donde calmes tu sed, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu caminar. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Cómo Interpretar la Biblia. Miércoles primero de abril, titulado La Biblia como Historia. Muchos, muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la Palabra de Dios y lo que debiera darse por sentado está rodeando con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Este Libro Santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y obscuridad. Pero el Señor ha preservado este Libro Santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 17 Los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio Libro, de sus oráculos vivientes como lo ha hecho durante siglos. Comienzan a poner en duda algunas partes de la revelación y buscan defectos en los aparentes inconsecuencias de esta declaración y aquella otra. Comenzando con el Génesis, rechazan lo que les parece cuestionable y su mente prosigue, pues Satanás los inducirá hasta cualquier extremo a que puedan llegar en su crítica y ven algo de qué dudar en toda la Escritura. Su facultad de criticar se agusa con el ejercicio y no pueden descansar en nada con seguridad. Usted trata de razonar con esos hombres, pero pierde el tiempo. Ejercitan su facultad de ridiculizar aún en la Biblia. Llegan al punto de convertirse en burladores y quedarían asombrados si usted les expusiera esto desde ese punto de vista. Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercitado durante siglos para medir la palabra de Dios por su mente finita y comprensión limitada. Si el Señor, el autor de los oráculos vivientes, descorriera la cortina y revelara su sabiduría y su gloria delante de ellos, quedarían reducidos a la nada y exclamarían como Isaías, Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Mensajes Selectos, tomo 1, página 20 Las murmuraciones del antiguo Israel y su descontento rebelde, como también los grandes milagros realizados en su favor y el castigo de su idolatría e ingratitud, fueron registrados para nuestro beneficio. El ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo de Dios a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si las iniquidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sagrado y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría enseñado la lección que nos enseña. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 14 y 15 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!